¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y tú saliste foto para que no entren en riña? Perdón, mira, pero entiendo tu posición Queriendo destacar, siendo uno del montón En la más falsa imitación, el clon de otro clon Algo así como el gato del gato del gato del gato del patrón Por eso, no intentes joderme nunca Recuerda que el puto joker no lo gana en un palumpa Quiste joder tu nuca, pero hacerla jodió primero Porque todos los gallos que me ponen más directo al matadero No sé si me entendiste, pero prefiero contar chistes No puedo hacerte mierda, lo eres desde que naciste Viniste a este mundo por el hoyo equivocado Entonces no naciste, simplemente te cagaron Insisto, no represento a ningún barrio Mi vida es muy ordinaria Pero si tú representas a tuyo, tu barrio necesita una primaria Necesariamente te digo, quisiste amar a Errán Pero Errán no te quiere ni como amigo Por eso, él es el más celino pero sin vino Él es el más pendejo de los que vino Él es el más cota como el solo vino Él es el más y con su propio nombre lo asesino Y sigo, así que ten más cuidado conmigo Ponte más al tiro porque en este, en cualquier otro sentido Serás el más arrepentido A tu quepo le huele las patas ¡Gracias! Tiene cara de veterano Este pinche rujo Pitochico Y si, haces ser muy veterano Pero no sabes ni agarrar el micro ¡Gracias! Tengo un serio problema de memoria Y se ha notado Porque llevo ya dos batallas En las que las barras se me han olvidado Tengo un serio problema de memoria Ya lo he aceptado Pinche problema de memoria Yo no recuerdo que alguien me haya ganado Hoy me toca contra el doble D Por deficiente y por desconocido Es el doble D Por deprimente y por decaído Mi doble D Mi doble D es por Daredevil Soy Matt Murdo Te saco de balance como boxear con un zurdo Es absurdo por la resistencia Soy juez hiperduo Y hoy ni todo tuve tu sentencia Vas a quedar en el olvido Una vez que yo haya terminado Quieres defenderte Pero con mis bolas en tu cara Yo la clavo Ni modo que no lo vas a hacer ahorita Con mis bolas en tu cara Yo la clavo Este güey dice que no venía a las batallas Que porque no tenía ni un centavo Eso es neta patética excusa de ser humano Cuando un hombre no tiene trabajo Hay que ser como un nudo Mover las manos Hay que mover las manos No hagas de esta linda tarde una noche loca Porque como ser tu propio dentista Vas a tener que cuidar tu boca Porque puedo convertir a este lugar en el infierno Si alguien menciona a mis compas muertos Te juro que los mando a conocerlos Porque soy más de lo que todos ven ¿Será que las malas compañías siempre me han cuidado bien? You know the deal, keep it real, son Te va a arder el culo como que necesitas Nick, son Golpeando tu cabeza con una excuse Te vas a ir con mi mano en tu cara Ahora tus compas te van a decir Wilson Todo el mundo sabe que tengo ritmos y flow en mis letras Por eso Te faltó respeto en tu cara Por puñetas En su última batalla dijo Esta es una frase de Dijo Me voy a tratar de lo mismo Me dijo Dijo Perdón Dijo Como sopa de letras Y cago mejores frases A este punto de la batalla Dije Puta madre Y me arrepentí de aceptar la batalla Laxel ¿Eso es neta? ¿Es el ingenio que traes? Tengo mejores rimas en mis peores cristales Me dije Eso es neta Luego me di cuenta Que este güey tiene 30 Pero eso es un tema que lo dejamos pa rato Que yo pierda hoy No lo van a ver como a mi De pari en el rancho en acto A Double D Toda la perda de aquí Yo represento a Jake Chow No me los vayas a dormir Que regreso pa el next round Ahí está gente de Round 2 Silencio gente Dice El perro anda suelto Le soltaron la correa Pinche papapitujo Me corvuelve pa tu aldea Cada letra es una idea Y te la dejo de tarea Mi rap es una mierda Pues se vengo con diarrea Te lo recalgo pinche rata Que de esto yo me distingo Yo desciendo de esa pata Tú te crees un pinche gringo Voy a usarte de piñata Este y todos los domingos Eres un pobis frustrado Que sueña con ser vikingo Entonces me pregunto ¿Por qué hacer falta el reto? Sabes que me paso de vergas Y por más de medio metro Me traje a los medio gallos Me lo comé completo Voy a ser tu peña nieto Pues lo que prometo Meto Eres el típico molesto Que habla solo por hablar Tú no eres rapero Tú vas para testigo de Jehová Pero ah Tienes dos amantes Manuel y Soledad Y un flow super marica Te hace falta ver más bags Pero deprisa Güey Querías matarme de la risa Hubieras venido sin camisa O improvisa Voy a borrarte la sonrisa Como un niño sin recreo Te crees gallo de batalla Y solo escucho cacareo Lo creo y no lo creo Pero no sé qué te propones Una chica te dio el faquer Otra chica te dio el bone Conmigo entre benglones Cágaste tus pantalones Eres carne para los leones Mi machinga en tres versiones Pero bueno Tú ve tranquilo viejo Y voy a darte un buen consejo No te enfrentes a los leones Solo eres un conejo Ningún tiro fue parejo Y al carajo no me quejo El pedo es con tu jefa Tu opúrico pendejo Pero bueno ya Al carajo Te podiste Dame over Que en tu próxima batalla Si no vas a dar la talla Tendrás que pagar tu over O mejor Tira la O mejor Tira la toalla Aquí delante de su cruz Y nagállame en medalla Pinchocito minicú Raudo Ok ok Si tiene razón Esta pinche cerda Soy un testigo de Jehová Porque Le tengo que buscar Tocando puertas Y si Si tiene razón Te pasaste de verga Medio metro Te pasaste de verga Medio metro Pero pa' dentro Ok Ya saben como empezó Mi segundo round Es como ¿Saben con que rima De doble T? ¿Con qué? Pues pobre güey La ruca La ruca De este güey Me meñó conmigo Quería probar Un verdadero rapper Pero la lastimé Pero la lastimé Porque duré mucho Como los gumbars Del fucker Cuando estuvo con el crew Se sentía como Niña en Ferrucet La teníamos dando vueltas Y montándose mentales Mientras le decía Adiós a él Mientras le decía Adiós a él Mientras le decía Adiós a él Romance enoja Porque ella no quería Romance en su relación Ella quería La manona Como Travis Scott Irrespetuoso No me quieres De esa forma Es broma Lo de tu novia Esa ruca De estar gorda Pero de un lado Los chistes Que no te asombre Que este cambio Repentino No te asombre Porque quiero hablar Contigo de hombre a hombre Porque tienes Treinta remar Y andas En las batallas De rap Tienes treinta Romance Dime que quieres Lograr Porque sé que tienes Una hija Una familia ¿Por qué no ir A construir Momentos bellos? Piensa en todo el tiempo Que perdiste Que pudiste Aprovecharlo Con ellos Porque no lo más Es venir y ya Es ensayar Es escribir Es buscar vid Pero te la pasas En Facebook Compartiendo pendejadas Discutiendo De grupos De rap Que si a la verga Kendrick Lamarquez Mejores FDK Blah 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 Tienes treinta Romance Y la neta Amor es un tiro De aquí nadie Te va a juzgar Si después de esto Anuncias tu retiro Hay muchas formas De contribuir A la escena Te gusta la fotografía ¿No? Pues tómale una foto A mis bolas En prensía Bro Double D A la verga de aquí Yo represento J-Town Móngan los vayas A dormir Que regreso Para el next round Yo Gipi 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 Los perros Están lagando Se aproxima El W Gipi 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 Dime si los escuchas Gipi 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 Los perros Están lagando Se aproxima El W Gipi 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 Dime si los escuchas Escucha Voy a decirte Que sospecho Que debajo De tu blusa Hay un par De pechos Suficientes Con una rusa Y la vida Es una fiesta O tu vida Es muy dura Más dura Tengo este Y maduro En mi escritura Y aquí se manifiesta No estás a mi altura Ni con las bocas Sueltas Yo tengo la respuesta Está de tu supuesta por esta porque te sabe apoyo y no le cuerdas presta Pues mira, la respuesta es muy sencilla, repito, sabe apoyo por coger tanta gallina Pero claro, que es sencillo figurado, es como cuando digo lo que todo está pensado Que tus letras son baratas, tanto como tus sueños, que tu culo me la pasas Porque eres mi pequeño, te enseño, el sexo a mi mi grande Tú eres virgen a los 30, no metes ni la pata Por eso, un bioteco revaloran, batalla, batalla la que tuve con las drogas Y ahora, ¿qué? Asesinos sin pistola Yipi, yipi, ya, yipi, yo, yipi, yay Los perros están agrando, se aproxima el WD Yipi, yipi, ya, yipi, yo, yipi, yay Dime si los escuchas Yipi, yipi, ya, yipi, yo, yipi, yay Los perros están agrando, se aproxima el WD Yipi, yipi, ya, yipi, yo, yipi, yay Dime si los escuchas Y el ground decente Con eso, ¿qué más? Te quise un buen punto Cuando enseñas a tu hija la putiza que te di Si le accedas tu compa que le salte por ti No tengo piedad con estas perras Ya tienes 30, Román ¿Para qué te aferras? Tengo compas de la mitad de tu edad Que le saben dar más duro al rap Esto se llama bonito como decía de Brasil Pinche viejo con Demencia Zenir A este man yo le llamo Luisín Desmarla la cabeza de los raps y es Gil Yo soy negra, mis líneas pegan a lo más profundo de tu ser Ya todas saben que eres una perra La pregunta es, ¿qué vas a hacer? No la quieres conmigo, yo traigo mi equipo Ready for war Neta, Román No te hagas tontito que no me has oído Pues mi nombre es Mars Firebars, firebars Tú fallas, boy Tú fallas, boy Firebars, firebars No traes Zenir, ¿qué? Yo Que mucho rap español Que no sé qué Lol, merga, lol A mí me suena falso lo del doble T Yo Que mucho rap español Nash Scratchen la cara de este mamón Para Rey Lebrón Este pendejotote ¿Quién? Si al rap sus versos no aportan Se quiere sentir crazy Pero le llega más a puerta Tus rams no mejoraría Ni aunque visitaras Madrid, Zaragoza y Sevilla Yo voy de Barcelona, Nueva York Me dicen David Villa Me dicen David Villa Le hice un requiem al Dios Rahim Me enseñó a desechar las rimas malas Para hacerla en grande Las rimas malas Para hacerla en grande como Chris Wallace Que Si no pasas el Si no pasas el mic Te estrangulo con el cable Que yo le gane No es una duda razonable Porque si me preguntan Que si lo voy a matar La respuesta es que sí Porque me quito el polvo de los hombros Y me muevo con el suave de Jay-Z Hice una conexión Hice una conexión A California Eso es West Side Connection Hice una conexión Conexión a California Cantando para mis compas muertos Como Puff Daddy Daddy Así que me fui Me fui de vuelta a Cali Cali Donde aprendí de skin Donde aprendí de skin Escuchando a Birria Cypress Aunque lo puedo hacer sucio Aprendí de skin Escuchando a Birria Cypress Escuchando a Insane in the Brain Aunque lo puedo hacer sucio En el sur Como Gucci Mane Como Gucci Mane Le acabo de dar clases de rap Y para que sepas El beat era de Drake Me siento como Snoop Rapeando con esta púsica A la verga las batallas Mejor escuchen mi música ¡Yay! ¡Gracias!